Yo creo que el problema es que se cebaron, se cebaron del maltrato, se cebó Cristina, se cebó Alberto, te acordás cuando nos decís idiota, o idiota no era, sí, se cebó Cafierito, están cebados, creen que a la gente se la pueden maltratar todo el día, creen que el dar miedo, el salir con la revolver del poncho y dar miedo es una forma de gobierno, y creen que el argentino es boludo y perdona todo, y es verdad, el argentino realmente es boludo y perdona todo, hasta que un día deja de ser boludo y no perdona más, ese es el grave problema del argentino, por eso no tenemos dictadura, porque los políticos tenían que enterarse de que estos boludos que somos el pueblo, un día nos cansamos de la dictadura y se tuvieron que ir, porque no lo vino a sacar Estados Unidos, la sacó el pueblo en la calle, y realmente nosotros es verdad que somos un país paciente y pelotudo, pero psicópata también, esquizofrénico, que un día nos levantamos con la pata izquierda y decimos, bueno, se acuerdan del 2001, ahora no va a pasar, pero son momentos, imagínate lo que estamos soportando, las agresiones, la cárcel, la fiesta de olivos, el robo de las vacunas, el robo al país, el nefasto robo de Cristina, de 12 años de kirchnerismo que nos dejó en la ruina, entonces ya la gente dijo, basta, y ellos no entienden que es lamentable, esto es como una pareja cuando se rompe, que te dicen, no quiero saber más nada, no, pero dame una nueva posibilidad, sí, querés venir, pero no te quiero más, y cuando no te quieren más, no te quieren más, no te quieren más es así, que vas a ir a mendigar que te den un beso, un besito, y es lo que está haciendo el gobierno con la bicicleta y con la cocina, una cocinita, platita, platita, y la gente no te quiere más, la gente detesta a Cristina, dicho sea el paso, es la única responsable de este quilombo, la gente no la quiere ver, odia que ande con un cinturón de 140 mil mangos o 130 mil, no sé qué mierda, de Louis Vuitton cuando la gente se caga de hambre, hoy la gente le está diciendo, sabemos que nos robaste, hoy la gente le está diciendo, sabemos que no sos exitosa como abogada, sos exitosa como escruchante, hoy la gente le está diciendo, son una banda de delincuentes, y no se dan cuenta y hacen todo mal, porque lo ponen en C5N a Vudú, y cada vez que aparece Vudú la gente dice, otro de los chorros hijos de puta, en cambio de esconderse, te refrescan todos los días, porque ellos estaban tan cebados que te decían, sí, te robé, ¿y qué? Soy un preso político, y la gente detesta a Vudú, detesta a Delía, detesta a Milagro Sala, sabe que son chorros comunes y silvestres, y ellos todavía siguen creyendo, ayer me peleé con Jesse, porque me dice, viste lo que dijo Delía, a mí me chupa un huevo lo que dijo Delía, porque Delía no tiene la autoridad moral para decir nada, un ex convicto, o convicto, Vudú, un convicto, son chorros, que estuvieron presos por chorros, entonces la gente hoy se dio cuenta, porque hay un periodismo, y en eso, el otro día alguien me decía una comida, voy a ser bastante pedante y asqueroso, como siempre, pero me decía alguien, vos tenés mucho que ver por mí, porque el primero que empezó a putear los de frente, fui yo, a demostrar que no le tenemos miedo, porque si a mí Aníbal Fernández me hubiera mandado eso que le mandó a Nick, a mí me chupaba un huevo, lo usaba de papel higiénico, lo que escriba Aníbal Fernández, a Nick, que no está acostumbrado, le asusta, pero a mí, que estoy acostumbrado a las amenazas, tal vez ni lo hubiese difundido, te puedo asegurar, porque estoy acostumbrado a los comisarios adentro de los medios, estoy acostumbrado, che, arriba dijeron, che, me llamaron por, me chuparon un huevo, entonces lo que dijo Aníbal es lo que dicen todos los días del Instituto Patria, que nos quieren matar, y que nos siguen, nos escuchan los teléfonos, saben dónde vivimos, saben lo que hacemos, se manejan todo el día, te conté que ha habido la cámpora hace un año al RENAR, a ver si yo tenía las armas en orden, tenía legítimo usuario para ver si me podían reventar la puerta de casa, están todo el día esperando a ver en qué te pueden agarrar para romperte el culo, porque ellos son sucios, y están sucios, es un gobierno que no gobierna tranquilo, sabés que no están tranquilos, están nerviosos por perder las elecciones, porque con algo tan poco, como pues una legislativa como esta, pueden ir presos ellos, fíjate, no es si pierde Alberto va presa Cristina, es por una legislativa, que pierdan cuórum va presa Cristina, porque además está todo tomado con alfileres, está tomado con alfileres Cristina, está tomado con alfileres el Poder Judicial, porque son juices pedorros, que te juzgan según las encuestas, dicen, ¿cómo van? 10 puntos abajo, llamala a declarar. Juices cobarde que le cortan la soleja al toro, como saben que está muerto, pero a mí me hubiera sorprendido lo de Aníbal Fernández de haber estado en un gobierno democrático, como el de Macri, que lo podés criticar, podés decir que fue un pelotudo, a democrático no le ganó nadie, porque ¿sabés qué hacía Macri? Macri te explicaba, yo me acuerdo que una vez lo puteé a, ¿cómo se llama este? Al que vende auto el padre, ¿cómo es? Estaba en transporte. Guillo Dietrich. A Guillo Dietrich lo reputé y me llamó y me dijo, yo te quiero explicar, y me encontró en el programa de Mirta del Gran, que estábamos luego, me dijo, después del programa, me dijo, Bavi, déjame que te explique cómo era, no me tenés nada que explicar, explícase lo que hacen blindajes, pero te decían, déjame que te explique, no, te decía, mirá que yo sé, tu nieto a qué jardín de infante va. Pero por eso yo le puse los rústicos, ¿rústico qué es rústico? Es un palo con espina, ¿qué es rústico? La patada de un burro es rústico, estos son esos, son ordinarios, son rústicos, son mersas, son berretas, que se afanaron guita y creen que por haberse afanado guita pertenecen a la alta sociedad, y lamentablemente la alta sociedad se nace con sangre de alta sociedad, no amenazando al pueblo. Por eso te digo, es todo o nada acá, y hay que hablar de frente y con los huevos arriba de la mesa, es todo o nada. Acá no hay que tenerle miedo ni a Aníbal Fernández, ni a Alberto. Y ahora te digo, por ejemplo, el otro día hemos presenciado el final político de Máximo Kirchner en el Congreso, cuando nadie lo votó y encima salió de un discurso tan estúpido que parecía la madre llamando, el nene llamando a la madre, quieren votar de nuevo a Macri para que vuelva. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Por qué no jugás por vos, no por Macri? Ponés los huevos, no sos líder vos, que hablas de Macri. Esto es lo mismo que tenerle miedo al enemigo en una batalla, dice, ojo que vienen los gallegos. ¿Y? Si venimos pelea contra los gallegos. Y ahí estuvo la muerte política de Máximo, donde así como ahora descubrimos que Superman es bisexual, descubrimos que el pibe Máximo no sirve por un carajo, que es el hijo de Cristina y nada más. Y todos los que están con... Ayer escuché el discurso detenidamente de esta chica Ofelia Fernández, que es una sumatoria de pelotudeces, de incoherencias. Se escuchan detenidamente el discurso de vergüenza ajena. Dijo, hay hombres que tienen más plata que las mujeres de África. Ah, muy bien, gracias. No, una sumatoria de estupideces. Y fue a ver un denostado Partido Populista Español que ha perdido como perro también. Pero... Y ahora la muerte de Aníbal Fernández es política, porque ya estaba desaparecido siendo intendente de Pinamar y perdiendo. Pero ahora cuando él salga a hacerse el macho, como es su estilo, a mí no me digan que... Le van a decir que ya te la hago. ¿Qué te pasa? ¿Qué me vas a decir a qué colegio vamos a mis hijos? Y ya sé. Ya se le acabó la pólvora, ¿viste? Porque ¿sabes qué pasa? Esto me hace acordar al papá de Jorgito Pandelo, ¿no? En mi barrio. Era malo. Era malo, puteaba a todo el mundo. Patroteaba a todo el mundo. Hasta que un día había un petizo en el barrio que pesaba 28 kilos con la ropa mojada. Y este vino y dijo, me acuerdo qué. Dice, ¿qué te pasa vos, pendejo? Y el chico se levantó y le metió una trompada en el medio de la cara que le reventó la nariz. Entonces lo agarraba la mujer, el malo. Y el malo, me acuerdo, que decía, hijo de pum. Y se llenaba la boca para demostrar que era más malo, pero no, la trompada te la pegaron y está nocao. Ya está. Entonces esto es lo que hay que tener en cuenta siempre, y nosotros también. Que a veces le errás un cambio y te estrellás contra la columna como cena. Que nadie es campeón del mundo acá. Y Aníbal creía que lo habían llamado para humillar gente, para basuriar periodistas, para dar miedo. Pero perdimos el miedo. Y un pueblo como el nuestro es muy peligroso cuando pierde el miedo. ¿Sabes quién nos hizo perder el miedo? Los robos. El robo de las vacunas, los robos de los motochorros. No se olviden que hace 20 años que nosotros convivimos con los tiros. Mi cuerpo tiene 5 tiros, el de mi hijo 5. Sabemos lo que es que te entra una bala. Y después, rara, es muy poco lo que te puede asustar. Yo te diría casi nada, ni la muerte. Porque ya estuviste en agonía, ya sentiste el dolor, el ardor, el fuego que te da un tiro. Entonces, Aníbal no se dio cuenta que es un pueblo que nos han tiroteado los delincuentes, los narcotraficantes y el mismo gobierno durante 20 años. Entonces, después de que dos guachos en moto te mataron a tu abuelo de un tiro en la cabeza y nadie les hizo nada, ¿qué miedo te puede dar Aníbal? Si ellos tienen que decir perdón. Aníbal, Alberto, Cristina, lo único que tienen que decirle al pueblo es perdón por el daño que le hicimos. Por haber gobernado mal, habernos dejado en la pobreza, habernos comido todo. Querer saquear el campo a Vicentín, querer quedarnos con empresas. Haberle dicho miserable a los empresarios y al campo. Haber mandado por el pelotudo de Guasorra a romper silobolsa y a quemar campo. Un misógino importante. Entonces, ¿querés que te diga algo a favor? Hoy viene Cristina y me dice, mira, de la guita que me afané. Te doy 20 palos verdes, defendeme. Y para mí 20 millones de dólares me provocarían irme a vivir a Madrid y no volver nunca más a este país. Pero le voy a decir con total honestidad, a mí me interesa agarrar la plata. No sé por dónde defenderte porque sos culpable de todo. A vos, a Aníbal, a Alberto, a Máximo, a Mínimo y a todos ustedes. Hoy la Argentina despertó y se dio cuenta que venimos de un gobierno de delincuentes. ¿Qué es un gobierno de delincuentes? Y hay delincuentes de dos tipos, ¿no? Está el ideólogo, Cristina. Está el ejecutor, Alberto. Y está el francotirador, el sicario, que es Aníbal. Entonces, realmente, esto de mostrarle a la señora quién la tiene más grande, el pueblo la tiene más grande. Hoy el pueblo en la calle, hoy van todos a Palomar, el pueblo. El pueblo en la calle, ¿saben quién la tiene más grande? Que Cristina, que Alberto y que... Macri. Macri. Que a la larga quedó mejor visto que todos ellos juntos. Porque no fue chorro, no patoteó a nadie, es un señor, tiene glamour, tiene mucho viaje, mucha Europa, mucho mundo. Y estos son, como siempre digo, unos guarangos, unos rústicos, unos mersas con poder. Y estos son.